Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a su presentación especial gigante Pre Game Show en el día de hoy los Gigantes del Cibado reciben la segunda visita de los Tigres del ISEI aquí al estadio Julián Javier los Gigantes del Cibado todavía no han podido conseguir su primera victoria frente al conjunto capitalino pero en la tarde noche de hoy los Gigantes del Cibado presentan un buen equipo para salir a derrotar a los Tigres del ISEI que ocupan la primera posición del standee en la pelota otoño invernal de la República Dominicana en el día de ayer debutó a todo vapor el duendecito encantador nuestro capitán Alexis Casillas y de qué forma señores Alexis Casillas se dejó sentir inmediatamente varios indiscutibles pegados del bate de Alexis Casillas que le da profundidad y estatus en estos momentos al equipo gigante del Cibado otro que debutó de los jugadores esperado y programado para debutar fue el caso del sudo estelar nativo de Villarribas Juan Pérez y de qué forma un tercio de entrada inmediatamente hizo su trabajo y sigue el buen redondel y las piezas importantes llegando al equipo gigante del Cibado con miras a lo que esta temporada 2013-2014 señores en el día de hoy llamar a toda la fanaticada a apoyar al equipo gigante del Cibado a partir de las 5 de la tarde el conjunto gigantes estará enfrentando a los Tigres del Cibado a los que son los Tigres del Iseí en esa parte hoy en San Francisco de Macorís yo vengo con mi banda y mi banda está fina por la coda y a la güira los tambores suenen ya este año los gigantes vinimos a ganar y si quiere gozadera tiene que venir pa' acá cae no atrás, los Liceíta, los aguiluchos, cae no atrás, las estrellitas, cae no atrás los leoncitos, cae no atrás, y los toritos, cae no atrás, si es que puede, cae no atrás, si es que tiene Liceíta, Liceíta, prepárate a rezar que en la tierra de los gigantes será tu funeral este año los gigantes vinimos a ganar nos encontramos con el héroe ofensivo del conjunto gigante del Cibado en el día de ayer, Oscar Tejeda Tejeda ayer, a pesar de que tenía varios días sin ver acción pudiste pegar tres indiscutibles en cuatro visitas al plato no, mira, yo siempre estoy ready, aunque no estoy jugando, siempre estoy ready esperando la oportunidad para aprovecharla, cada vez que tenga el chance hacer mi trabajo ayer, inmediatamente supiste también el I-NOT, el aspecto mental cómo tú trabajas esa parte, tantos días sin jugar inmediatamente te incluyen en el I-NOT y tener el buen desempeño que tuviste en el día de ayer no, tú sabes que como bateador siempre tengo que tener un plan y mi plan desde que supo que estaba en el I-NOT fue coger un buen picheo y ponerle un buen swing tu estatus en Estados Unidos en estos momentos, ¿cómo anda Oscar Tejeda? ¿está gente libre o pertenece a la organización que jugaste el verano pasado? no, este año está gente libre ¿y qué esperas en estos momentos, tu abogado, tu agente? ¿qué te ha dicho del buen desempeño que ha tenido este año en la Liga Otoño Invernal de la República Dominicana? no, tú sabes que siga metiendo mal y eso, que algo va a aparecer, algo bueno va a aparecer ¿expectativa para hoy? está ready, porque no es mi chance de meter mal ese es Oscar Tejeda, jugador importantísimo que le da la profundidad a nuestro equipo gigante del Cibao en esta presentación especial, Gigante Priggen Show nos encontramos con el estelar jardinero de los Cigantes, el Cibao Jimmy Paredes Jimmy, un mal momento en la temporada, ofensivamente hablando ¿qué está haciendo Jimmy para mejorar? trabajando temprano en mi rutina en tratar de dejar llegar la bola un poco más estamos pasando por una mala racha ahora mismo pero eso le pasa a todo el jugador y se está trabajando en eso llegando temprano y haciendo la cosita clave para mejorar eso Jimmy, una nueva organización fuiste reclamado en estos días por el conjunto de los Marlins de Miami ¿ha visto un acercamiento por tu nueva organización ya ahora en República Dominicana? ahora mismo yo tuve una llamada del presidente de los Marlins y estuve hablando con él y me dio la bienvenida a la organización de los Marlins pero hasta ahora yo sé que ellos me están siguiendo y ellos me llamaron y me preguntaron que si estaba jugando en Invernal la expectativa con ir a lo que va a seguir de la temporada de República Dominicana sabemos que tu capacidad tus condiciones y tus habilidades va a salir inmediatamente con Dios por delante de esa mala racha ¿qué puede esperar la fanaticara de ahora en adelante Jimmy Paredes uno de los jugadores que más se entregue en la causa de los Cigantes del Cibao? confían en no mayormente en mí en nosotros porque somos todos aquí y yo sé que yo saldré de ese pequeño de esa pequeñita racha que son tres juegos que la que he tenido con no he tenido un mayor éxito pero he dado todo de mí he jugado fuerte y he me he mantenido con la cabeza en alto y yo sé que yo saldré de eso y voy a dar todo lo de mí y voy a ayudar a mi equipo ¿expectativa para hoy? nada la expectativa para hoy es para estar tranquilo animar a mi equipo no estoy en el line hoy y mañana se 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 va a jugar día duro y que vengan apoyando hoy como yo lo voy a apoyar también a mi equipo aunque no esté jugando el mismo ánimo y la misma alegría como si yo estuviera en el juego ese es Jimmy Paredes este larga dinero de los Cigantes del Cibao miren por qué hay tanto cariño y tanta entrega por la forma cómo se entrega a nuestro equipo Gigante del Cibao en esta presentación especial Gigante Prigate Show nos encontramos con el cotizado prospecto del conjunto de los Phillies de Filadelfia Michael Franco Franco después que tuviste un virus gripal que te mantuvo alejado varios días de los Gigantes del Cibao no ha sido mismo ofensivamente hablando qué ajuste ha sido para tomar el ritmo ofensivo que hiciste al inicio de temporada bueno primeramente mantenerme trabajando fuerte y como te digo tuve un par de días incapacitado no podía jugar pero vine para acá con una meta trazarla la ha trazado todos los días todo el tiempo y quiero seguir con esa misma meta y con ese mismo apro que ha tenido todo el tiempo y gracias a Dios que me ha seguido dando la oportunidad de tener buenos juegos y seguir tirándose adelante Los Phillies de Filadelfia conscientes del buen desempeño que ha tenido en la Liga Dominicana va a estar Michael Franco todo el resto de la temporada con el equipo Gigante del Cibao eso no te sé decir esta es una decisión mía cuando hasta que ellos quieran que yo juegue yo voy a seguir jugando voy a venir trazado aquí a trabajar duro todo el tiempo y quiera Dios que me den la oportunidad de jugar todos los días y de jugar la temporada entera y estoy ready pero me voy a preparar para eso hoy se rumora bastante fuerte por los previos del equipo de operaciones de los Gigantes del Cibao que puede ser colocado en la primera base ¿ha jugado Michael Franco anteriormente en primera base? si he jugado un par de juegos en primera base y me he sentido bastante confortable aunque han sido pocos juegos pero siento que me he desempeñado muy bien en primera base y no todos tenemos una sola posición en cualquier lugar que tú juegues si te dan la oportunidad en cualquier posición yo lo que voy a tratar de aprovechar mi oportunidad y no dejar que se me vaya ¿expectativas para hoy Franco? ready todo el tiempo y positivo y que papá Dios nos dé primeramente la vida y salud y si Dios quiere vamos a tener un buen juego hoy ese es Michael Franco pieza importante de nuestro equipo Gigantes del Cibao cotizado prospecto de la organización de los Files de Filadelfia en esta presentación especial Gigante Prigant Show los Gigantes del Cibao presentan para la tarde de hoy la siguiente alineación bateando primero en la tercera base Leury García bateando segundo en la segunda base Alexis Casilla que tuvo un debut impresionante en la noche de ayer Moisés Sierra bateando tercero en jardín derecho bateando cuarto en jardín central Marcelo Zuna bateando quinto y bateador asignado Robinson Díaz bateando quinto en el left field Jimmy Paredes bateando sexto en lo que es el caso de Michael Franco que estará nuevamente en la primera base bateando octavo en la receptoría lo estará Carlos Paulino bateando noveno en el campo corto Jonathan Díaz y el lanzador para hoy es el norteamericano Rudy Owen esa es la alineación que presenta el equipo gigante del Cibao para la tarde de hoy que estarán enfrentando al conjunto de los tígeres del Liceo Higalte 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 Higalte